¿Por qué un diablo me ha tomado? No me obligue a enseñarle lo que yo sé Usted le llama ignorancia a mi buena fe Y que poder pisarme a su parecer Y así vuelve y volante de nuevo usted Libano soy, ya que entre ustedes estoy Para zumbarle la salsa de borinquen Libano soy, ya que entre ustedes estoy Para zumbarle la salsa de borinquen Y vuelvo con mi cantar Libano soy Y ahora si ando de mi orgullo Pues en favor te amo Libano soy Que traigo mi le doy Libano soy Porque esta muero con tu pay Libano soy De estar cantando a tu pueblo Libano soy Porque no darle a lo nuestro Libano soy Para que también a peguetar Como borinquen se atreve Libano soy Con sabor y sentimiento Como borinquen se atreve Libano soy Con sabor y sentimiento Libano soy Paso tempré y aclarar Libano soy Acerca de estos pensamientos Puede conectar a uno Libano soy Que yo vengo a aceptar Libano soy Mi canción es un altar Libano soy No es el tirito de un lector Libano soy Libano soy Esa fuerte Libano soy Y añadir Como borinquen Todo aquí tiene Libano Libano soy No permita Que lo intente Bendito Vídeo Libano soy No permita Que lo intente Libano soy Libano soy Música 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 Música